Muy buenas noches, queridos jabubeños y jabubeñas. Hoy, hace dos años que pisé este escenario, por circunstancias de la pandemia, fue imposible que el año pasado pudiésemos dar fregón a nuestro padrón. Pero gracias a él, hoy nos encontramos de nuevo para vivir momentos que sin duda nos hacen brillar. Para mí fue la experiencia más maravillosa de la vida. Hoy vuelvo a pisar las tablas, pero con un cometido diferente. Un cometido en el cual sería muy difícil definir, porque presentar a nuestro pregonero es complicado. Él, hombre de sabiduría, amigo de sus amigos, quiero presentarte hoy con algo que escribí para terminar mi pregón de hace dos años. Amigo, llénanos los oídos con tus palabras melódicas. Amigo, déjanos escuchar tus palabras que ensaltan a nuestro patrón. Llévanos al cielo donde tus palabras lo hacen más grandes. Amigo, esta noche es tu noche. Y es la noche de nuestro patrón San Miguel. Amigo, mécenos con tus cantos y tus palabras, porque él es grande, porque él sabe escuchar. Amigo, creo que al igual que yo, tus sentimientos hacia él son los mismos que muchos de los quejaboqueños que hoy nos encontramos aquí. Amigo, este es tu pueblo. Hazlo como tú sabes hacerlo. Por el camino de los cielos va caminando tu alegría, el cansancio de los años luchadores de la vida. Aferrándote a sus pasos, teniéndole como guía, defensor de tus fracasos, tu maestro y contraguía. Tu trabajo y tus ganas hacen que este día termine, que sea tu mirada a la luz, que tus pasos ilumine. ¿Y qué decir tengo de que lleves con orgullo ser pregonero hoy de tu pueblo de Jabugo? Lo llevarás por bandera. Predicarás como cualquiera lo haría, por donde quieras que vayas a San Miguel de tu vida. Unirás retales de tu pasado con tu presente y tu futuro. Le harás las colgaduras que adornen su espada y su escudo. Y para presentarte en este pregón tuyo, te pido desde lo más hondo que defiendas a tu pueblo, que te aclama todos los años porque eres nuestro patrón, porque eres nuestra alegría, patrón de los higos de nuestras higueras benditas. Cosechador de los sueños que administran nuestras vidas, de herencias de mayores aprendí la sabiduría, que ellos sembraron en nuestro corazón germinando esa semilla. Y que en herencia nos dejaron de tu fe en este día, a jabugueños de corazón que comienzan la nueva vida, testigos de tu grandeza, constructores que hoy brillan, que llevan reflejada la mirada en regazos de madres benditas. Deciros que este pregón es parte del amor. Amor que hizo que fuese forjado. Por eso es justo que los presente a los dos. Con todos ustedes, nuestros pregoneros de San Miguel Arcángel 2021, Victoria Elizabeth Nowar Raden y José Carlos Arellano Ramos. Un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Buenas noches, querido jabugo. Mi esposa y yo queremos saludar a todos ustedes, a los que están y a los que están en el espíritu. Queremos saludar a familiares, amigos y a todos los jabugueños aquí presentes. También dar las gracias a las autoridades que han puesto la confianza en nosotros para tal enorme empresa de estar aquí presente anunciando el solemne pregón en honor de nuestro patrón San Miguel Arcángel. Dar las gracias a los hermanos Santos Vázquez, a Aurora y a todo el equipo del ayuntamiento y del pueblo que han hecho posible este evento. Que sepáis que para nosotros es un gran honor y una gran responsabilidad que esto solo lo podemos hacer mostrándonos tal como somos. Y ahora os voy a pedir una cosa. Que hoy jabugo sea ese ejemplo. Que siempre sea ese ejemplo. Os pido, por favor, que se pongan de pie. Que se pongan de pie. Y con este que es el más grande, con este que es el más grande, os pido, por favor, un gran aplauso de jabugo al pueblo canario. Con este aplauso y con este ejemplo, con este humilde ejemplo, le mandamos el arcángel San Miguel para proteger sus corazones, alma, quebranto y duelo. Y ahora doy paso. Era un chiquillo jabugueño. Y era un niño jabugueño. Y era un niño jabugueño. Y ya me quería meter. Y ya me quería meter. Espera, decía mi tete, ya serás grande también. Para llevar a San Miguel es necesario tener, y es necesario tener un cuerpo que tenga fuerza, que no se pueda caer. Nunca lo pude llevar. Nunca estuve en su costelón. Nunca estuve en su costelón. Pero mirando tu cara te cuento como te quiero. Con quince años cumplió. Con quince años cumplió. Con quince años cumplió. Me cogí una enfermedad. Me cogí una enfermedad. Y aunque ya tenía cuerpo, nunca lo pude llevar. Cuando salí a mi arcángel. Y sin poderlo evitar. Y sin poderlo evitar. Vi a mi amigo llevarlo con las lágrimas hartas. Nunca lo pude llevar. Nunca estuve en su costelón. Nunca estuve en su costelón. Pero mirando tu cara te cuento como te quiero. Cuando ya tenía hijos. Todavía enfermo estaba. Cuando ya tenía hijos. Todavía enfermo estaba. Papá, ¿por qué no lo llevas? Mis niños me preguntaban. Era el día veintinueve. Yo sus manos. Yo sus manos apretaba. Yo sus manos apretaba. Yo sus manos apretaba. Y delante de mi arcángel. Mis penas le contestaba. Nunca lo pude llevar. Nunca estuve en su costelón. Nunca estuve en su costelón. Pero mirando tu cara te cuento como te quiero. No. 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 Su día siempre a su vera Con mi arcángel año tras año Su día siempre a su vera Mis hijos en los costeros Los nietos conmigo esperan Que ya me pueden los años Y aunque esa luz yo tuviera Y aunque esa luz yo tuviera Tampoco podía llevarlo Porque me falta la fuerza Nunca lo pude llevar Nunca estuve en su costelón Nunca estuve en su costelón Pero mirando tu cara Te cuento como te quiero Qué nervios Haciendo honor a nuestro libro Atreverse Me atrevo a enfrentar Este momento Y estar frente a todos ustedes Con esta gran responsabilidad A todos ustedes En un día tan especial Como hoy Acompañando a mi esposo A este pregón notable En honor a San Miguel de Arcángel Por amor a Dios A él y a todos vosotros Que es su pueblo Y ahora mi pueblo Que han conquistado mi corazón Desde el primer minuto Que pisé esta tierra Porque esta tierra Es bendita Por amor Por amor viajé 10.000 kilómetros Y por amor También me quedaré aquí Haberlos conocido para mí Es un mundo Pero pude saborear Saborear su arte Su patrimonio cultural Y gozar de ustedes Gozar de toda la gente sencilla Y digo que me atrevo Porque no venimos A hablarle de religión Sino de una relación Una relación tan especial Como la que ustedes tienen Con vuestro patrón Una relación que debemos rescatar De los orígenes De todos los tiempos Para llevarla a la luz Donde el alma Clamará sin falsete Lo que es realmente necesario Para todos los seres humanos Relaciones basadas en la verdad El respeto y el amor Donde los valores Que nos han inculcado Nuestros antepasados No sean palabras huecas Que rechiflan en los oídos Pues A veces Son un canto de verano Que mueren Ante el otoño Y creo que no queremos eso Pues un pueblo sin memoria Sin raíces Está muerto Como muerto está nuestro ser Sin el espíritu Habitando en nosotros No vengo a adorar Ni adornarles los oídos Con prosa poética O con una narrativa Barata y hueca Quiero Traerles a la memoria Y contarles a todos Que Dios Dios no está muerto Que el arcángel Miguel No es un relato De viejas historias Desfasadas en el tiempo Él es Quien como Dios Es un hombre Quien como él Si no Puede enseñarnos Con su ejemplo A quien tenemos que volver Si no queremos desaparecer De esa denominación De orígenes Los tambores en las calles Irán sonando Con nuevos sonidos Son el futuro Que aquí está en presente Que se está gestando Y es responsabilidad De todos nosotros Que no desfallezca Y desaparezca Como ha desaparecido En su tiempo El mismo arcángel En la fachada De la iglesia ¿No les ha dado pena? Pues por esto mismo Es que no les hablo De religión Sino de una relación Una relación con Dios Con uno mismo Con nuestro vecino Y con la historia De ustedes De vuestro pueblo De vuestros padres Y vuestros abuelos En el libro de Daniel 10.21 dice Sin embargo Te declararé Lo que está escrito En el libro de la verdad Pero no hay nadie Que mantenga firme A mi lado Contra estas fuerzas Si no Miguel Vuestro príncipe Si Vuestro patrón Creo que es hora De imitarlo Tenemos un patrón Que nos da Un ejemplo De valentía Fuerza Y coraje Firme En la convicción De lo que Se debe Hacer ¿Qué valores Hay que defender Para no desaparecer Como los pueblos Que no honran A Dios Y a su patrón Quiero Darles las gracias A todos Vosotros Por estar presente Por hacer De este día Un momento Único Y le vamos A dar paso A los hermanos Vázquez Y Antonio Gracias Dicen que tú eres Un ángel Ángel Del cielo Dicen que tú eres Patrón De los abugueños Dicen que tú eres Mi arca El arque Yo quiero Dicen que tú eres Patrón De los abugueños Música Sálvanos De todo mal Ay mi patrón Con San Miguel Salvanos De todo mal Con tu espada Y tu escudo Yo te pido Con clemencia Y por tu pueblo De abugueños Enamorado Enamorado De la tierra Enamorado Enamorado Y aquí da gusto Vivir Con tanto amigo Al lado Que más Que más Puedo Yo pedir Dicen que tú eres Un ángel Del cielo Dicen que tú eres Patrón Patrón De mi pueblo Dicen que tú Dicen que tú eres Mi arca Al que yo quiero Dicen que tú eres Patrón De los abugueños Dicen que tú eres Un ángel Del cielo Dicen que tú eres Patrón Patrón De mi pueblo Porque me sigo atreviendo Voy a atreverme a presentar A mi esposo José Carlos Arellano Ramos Que éramos Antes Una cueva La cueva de la Mora Datada De ocho mil años Antes de Cristo Después Unas cuantas casitas Aisladas Que formaban Una pequeña aldea De Almonasterla Real Una ermita Con su cementerio En lo que hoy es La Plaza del Jamón Pasaron los años Los años pasaron Y en 1691 A finales del siglo XVII Nos independizamos De Almonasterla Real Convirtiéndonos En villa Convirtiéndonos En pueblo Cuando era rey Carlos II Jabugo Siempre existió Desde el Edén Desde el Paraíso Fuimos creciendo En número Y calidad De hombres Y de mujeres Pasamos del nombre De un arbusto A la denominación Que actualmente Llevamos Por bandera En el corazón De mudéjar Predominando El arte barroco Neoclásico De la influencia De la escuela Sevillana Dentro del templo Destacamos Las imágenes De Jesús Del gran poder La virgen De los remedios La virgen De los dolores La virgen De las virtudes Evangelistas Ángeles Y en la hornacina Central Principal Del centro Del retablo Mayor Se encuentra Nuestro patrón San Miguel Arcángel Desde marzo De 2020 Hasta hace un rato 2021 Se han escuchado Por sus rincones Lamentos Oraciones Y cánticos De alabanza Por todos nosotros Pero ni el silencio Ni la pandemia Ni el maligno Han podido callar La fe que se encuentra Impregnada En sus Paredes santas ¿Y saben por qué? Porque allí brilla Su escudo Y su espada Porque allí Sus ojos Están puestos Mirando Al cielo Donde se encuentra El Padre Porque allí Se encuentra Equilibrando La balanza De la justicia divina Porque allí Se encuentra Quien como Dios Velando eternamente Por vosotros Por mí Por Jabugo Me contaron Que se escuchó En ese tiempo De encierro Un lamento La Virgen De los Remedios Consolando La Virgen De los Dolores Que sentía Pena Y dolor Por nosotros Y fue El Arcángel Quien volvió A despertar La verde esperanza Del Templo Al grito De quien Como Dios Recuerdo Ese septiembre El último De tantos Que llevo Latente En el recuerdo Dentro del cofre Que guarda Mi corazón A ritmo De la música De la banda De Jabugo El paso Cargado Por nuestra fe Entrando Y pisando La baldosa Del paseo La plaza Del jamón El paso Hacia la derecha El paso Hacia la izquierda El paso Al centro Y comenzó A tronar En el cielo El himno Que llevamos Entre la piel Corazón Y el alma El himno De España En ese momento Tan solemne De tambores Y cornetas Mi mente Cuerpo Solo podía Dirigir la mirada Hacia el frente Junto al banco De hierro Colado Y en su Y en su Costado Un hombre Ese hombre Que alzaba La mirada A la distancia Del cielo A la distancia Que bordaba San Miguel En sus ojos Ese hombre Era Kiko Sí Francisco Arellano Torres Y a su lado María Ramos Romero Mis padres Mis padres Juntos Contemplé El milagro Junto a mis hermanos Rafael Antonio Y Miguel Ángel Y yo Desentonando Me quedé quieto San Miguel Estaba en sus ojos En sus manos En su cuerpo Que se estaba Marchitando Y faltaban Unos minutos Y también Faltaban unos pañuelos Él quería Pero no podía Él sentía Al ver a sus hijos En la misma fila Hacer lo que él Había realizado Durante tantos años Llevarle el hombro De su alma Al bendito Al patrón De su pueblo Señoras y señores Amigos y amigas En esta procesión En esa procesión De 1995 Vi como San Miguel Bendito Se bajó del paso Abrazando con su esperanza A mi padre Y esperanzo Esos días Y horas Para prestarle Sus alas Para realizar Su último viaje Ese día A pesar del frío A pesar del peso A pesar de las alfileres Que se iban clavando Como la espina Que Jesús Que Jesús Portó en su cabeza En el calvario Fui tragando La saliva Que no podía ingerir Entre lamentos Y suspiros Pero iba volando Iba volando Al ver a mi padre Besando al patrón De nuestro pueblo Mil calles Serían mil calles Que nombrarla No podría Con mi recuerdo Pero con mi corazón Ay, con mi corazón Cada piedra Cada imagen De los niños Correteando Por los rincones Cada maceta Colgada en los balcones Ese día Le hubiera dado Infinitas vueltas Al santo En esta tierra santa Que fue Y será Mi bendito pueblo Jabugo Y me fui Y me fui Y volví Y me fui Y volví Y saben ustedes A quien me lleve dentro ¿Saben a quien me lleve dentro? Me lo lleve todo Cada estampa impresa En mis recuerdos A todos ustedes A los que estaban Y a los que se habían marchado Y a esos que todavía No habían sentido En sus carnes Lo que significa Ser jabugueño Y también Me lleve a la Virgen De los Remedios Junto a la Blanca Paloma Y a este tan grande Que cuando oscurecía Mi sentido Siempre me hacía volver Ver al grito De quien como Dios San Miguel Arcángel Él siempre Me fue llevando De la mano Y yo Y yo lo fui Pregonando Por cada rincón De este mundo Que fui pisando Si buscamos En la bibliografía Bibliografía Perdón En libros En páginas de internet Nos dice Que jabugo Es un pueblo De la provincia De Huelva Que se encuentra Situado En el parque natural De Sierra de Aracena Y Pico de Aroche Con una población De 2.260 habitantes Repartida entre jabugo Los tres núcleos Los cuatro núcleos importantes Jabugo Repilado El quejigo Y los romeros Con una superficie De casi 25 kilómetros cuadrados Con una altitud Sobre el mar De 653 metros Su principal actividad Económica Es la empresa cárnica Del cerdo ibérico El cerdo ibérico La cuna del jamón La cuna del mejor jamón Del mundo Pero qué ocurre Pero qué ocurre Si le preguntamos A un jabugueño Qué es Y qué significa Jabugo La respuesta Ya no es tan científica Está redactada Con el corazón Y el alma Jabugo Es mi hogar La tierra De mis antepasados La cuna De mis hijos Y espero que sea El lugar Donde pueda envejecer Junto a ellos Jabugo Es mi pasado Mi presente Y mi futuro Mi recuerdo Mis ilusiones Mi esperanza Mi rincón En el corazón Mi sitio Que me vio nacer Y me verá mejor Y me verá morir Mi vida No tendría sentido Sin La existencia De mi pueblo Jabugo Mi pueblo Que me vio nacer Correr por sus calles Donde me hice Desde niño Joven A hombre Y junto A la educación De mis padres Una vida Que no cambio Por nada ¿Ven ustedes La diferencia? ¿Ven ustedes La clara diferencia? Cuando preguntamos A uno de ustedes A un jabugeño Jabugo No es solo Ese bendito animal No es solamente Su fama Sus coordenadas geográficas El número De la población El conjunto De núcleos Que forma Jabugo Repilado El quejigo Los romeros Y Jabugo Que también Que sí Que eso es Jabugo Pero Jabugo Trasciende Su significado Cuando responde Un corazón Que vive Ha vivido Y vivirá Para siempre Entre su gente Entre lo que significa Andar Y comer el polvo De sus calles Lo que significa El romper Los pantalones En esa plaza Jugando al fútbol Con una pelota De papel y plástico Y cuando teníamos La oportunidad De una pelota De cuero Venía Don Luis y Don Navarro Y se acababa el juego Jabugo Son sus árboles El despertar De los pájaros En primavera Las migas En las candelas Las castañas En su lumbre Las sonrisas De las madres Mandando a los niños A la escuela Y hay Hay Ahí Me quiero Para un segundo Porque tengo Que recordar Esos grandes Que junto a mis padres Me educaron Que fueron De alguna manera Los que esculpieron Mi persona Que soy hoy Con mis grandes defectos Y mis contadas virtudes Me acuerdo Me acuerdo De Doña Elvira Sí De Doña Elvira Ahí al lado De la iglesia Donde vivía Rubén El practicante Praticante De este pueblo Bendito Y él también Bendito Mi recuerdo De Doña Elvira Esa mujer cargada De solemnidad Donde la contraseña De entrada Era Ave María Purísima Y al fondo Se escuchaba Su voz angelical Respondiendo La bienvenida Sin pecado Concebida Con esos años Con esa dificultad Fue mi primera maestra Mis primeras lecciones Luego entre lloros Mocos Cuántas veces Me tuvo que llevar Mi padre A la clase de parvulito Con Doña Pepa Pasamos después Al colegio antiguo Llamado Hasta hace poco La plaza En honor A Félix Rodríguez De la Fuente Allí otra vez Doña Pepa Y Don Domingo Que a fuerza De paciencia Me enseñaron A sumar A restar A dividir Y a multiplicar En mi vida Nunca olvidaré Esa profecía Que salió De su entraña Que gracias a Dios No se cumplió nunca Y nos volvimos a ver En este bendito pueblo Y su tocalla Doña Pepa De Cumbres Mayores Y repetí curso Sí Repetí cuarto de GB Bendito Repetir ese curso Conocí a Doña Maruja Que junto con su marido Félix Que con sus lecciones De memoria Despertó En mí Los cajones Osinados De mi cuerpo Aprendí estructura Orden Y el hábito De estudiar Todos los días Nunca se me olvidará Esa tarde Que entró Mi padre Por la puerta Y con un lápiz Que me cogió de la mano Me escribió el número uno Donde yo estaba escribiendo Y me dijo Con estas palabras Para que se te quede En la retina Que es la primera vez Que te he visto Coger un libro Que es la primera vez Que te he visto estudiar Y también recuerdo Aunque no tuve El honor De ser alumno De ellos A Don Todoro Y a Don Paco Sí A Don Paco Al que hace poco tiempo Fue alcalde De este pueblo Que aunque nunca Tuve el honor De ser alumno De ellos Ya aprendí Con su ejemplo Pasamos a sexto A séptimo Y a octavo De G.B. Y al profesor Que más recuerdo Al profesor Que llevo Marcado en mi vida El que me dio Las primeras pautas De la literatura Por la cual vivo Por la cual siento La poesía La escritura Es Don Francisco Y lo vais a conocer más Por Don Francisco El Bomba ¿Sabe lo que significó Para mí Que él me mostrara A tantos Y a tantos autores Creo Que mucho antes Ya comenzó A brotar los versos Tantos versos Para este pueblo Jabugo Tiene un antes Y un después Pero Jabugo Siempre será eterno Jabugo Es esa fuente Que nunca se agota Ese hilito De agua De esperanza Que es la fuente Quino Agua que brota Del alma De la bendita Tierra Que debe ver Que da de beber Al jabugueño Y al que pasa Que nadie Escribió Como él Como mi amigo Ernesto El Litri Lugareño Peregrino Soy la fuente El Quino De mi alegría Saciaste Sáciate Con un buchito Y por Jabugo Sigue Sigue El buen camino Jabugo Son sus calles Empedradas Sus balcones Con claveles Rosa y geranio Jabugo Es la plaza Su gente Su historia La vida impregnada A sabor De jamón Del bueno La alegría De su fiesta El frío Del invierno El color amarillento Del otoño El fresquito En la noche De verano La música De la chicharra En la siesta El burro Que paseaba Máximo Camino Del castaño Abajo El grito De Irene Pelaspiga El grito También El acogedor Inés Isabel La del hostal Vendiendo Irene Pelaspiga Vendiendo La santa chacina Las bromas Del adio El toque Del paso De Fidel Cartucho Que junto A mi padre Me fue metiendo Envena Este santo veneno La bocina De los tazis De Ezequiel De José María Y custodio Que recuerdan Mis recuerdos Cabugo Ese golpe de piedra Colocando Y ornamentando Las calles Manito Manito Y María El grito De remedio La regorita Llamando a Miguel Y a Ruperto Las locuras benditas De María Mariquita Cabaña Las tardes De los bordados De mi tía María Los churros santos Los churros santos De reyes En las fiestas Del pueblo Manolo El Zafra Juan Manuel Manuel Carvajal Mi tío Virgilio Y Miguel Jabugo También son Las misas Del parro Don José María Las lecciones De don Gabriel Que me dio En la vida Y el párroco Actual José Antonio Martín De la Torre La sonrisa De Pilar El El Sagrario Mientras su marido Enrique Hacía de José La carpintería También fueron Sus alcaldes Don Galo Don Francisco Don Virgilio Mi amigo Del alma José Luis Y ahora Gilberto Con nosotros Jabugo En mi familia Mis padres Enterrados En la vida Eterna Que sepan Que están Vivos Más vivos Que nunca Aunque ahí Al lado Muy al lado Cerca de aquí Rece la lápida Con sus nombres Enterrados Son mis hermanos Su mujer Sacri Y su futura Esposa Esmeralda Es mi mujer Bendita De Argentina Que ella Sin saberlo Me hizo volver A este pueblo Para volverlo A amarlo Le debo tanto Y tanto No debo Que solo nombrarla Me hace un quiebro El llanto Ese llanto De los poetas Ese llanto De los poetas Que se marcharon Jabugo Es esa guitarra Que alegraba Tanto Con sus versos Canto Que limpiaba Las penas Hasta el más Penado Jabugeño El poeta De la sierra Si Mi amigo Federico Martín No podía Un día Como hoy Dejarlo De lado Hoy Está en este cielo Cantando Y vibrando Con tu arte Brindando Con una copa De aguardiente Con San Pedro Jabugo En la calle Barco El paseo La calle De las escuelas Que como habéis visto Recuerdo La calle Del barrio Nuevo El barrio Viejo Los ojos De Elena Y Manolo El porche Con Pérez Guardando las vacas En la calle De la fuente Es también El anfiteatro Ante la plaza De la fuente Antiguo Lavadero Jabugo Es mi amigo Miguel Ángel Y su familia Que en unos minutos Será su santo Y cumpleaños De su esposa Charo Ese amigo Que llevo dentro Es su padre José Que está aquí presente Y su madre Elisa Que está junto A mis padres En el cielo También su hermano José Antonio Que tantas tardes Me dio clase De repaso Jabugo José De la huerta Que a día de hoy Todavía Nos acordamos ¿Se acuerda Mi memoria Cómo nos adentramos Entre zarza Y matorrales Para llegar Al sitio Más antiguo Del pueblo La Cueva La Mora Hacerle mil fotografías Para que las tenga Jabugo De recuerdo Jabugo es El saxofón Del chacho Tocando En cada fiesta En cada diana Con los primeros Rayitos del alba Después de la madrugada En cada rincón De cada taja En cada piedra Del pueblo A la sombra De la fachada Del casino central Y ahora Se escucha eternamente En el cielo Jabugo es Mi tía Carmen y Miguelón Mi tía Rafaela Y Luis Mi tía Teresa Y Julio Que como mucho Se le rompió El corazón Al tener que emigrar De este Santo pueblo Jabugo Es la banda De música Que va a tocar A la catedral Que emerge Del río Guadalquivir Sevilla Llevando ese Paso doble Que siempre suena En el alma De cualquier Jabugueño Jabugo en la torre Que va contando Los minutos Eternos En el tiempo Que no existe Que se congela Al conocer Sus encantos Esas campanas Repicando En los días De fiesta De nuestro calendario Jabugos son tantos Y tantos Que a ninguno Quisiera olvidar Los que están Y estuvieron Los que están A ser felices Y a trabajar Y los que fueron Siempre debemos honrar Aplausos 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 Aplausos